Mamá Y los quiero conocer Con sus dramas fascinantes Ya me las quiero aprender Ay, yo quiero saber Ay, mamá ¿Dónde son los cantantes? Yo te encuentro grandes Y los quiero conocer Con sus dramas fascinantes Ya me las quiero aprender ¿De dónde serán? Ay, mamá ¿Serán de La Habana? Sí, señor ¿Serán de Santiago? ¿Serán de la Habana? Son de La Loma Y cantan en llano Ya verás Mamá, ellos son de La Loma Mamá, ellos cantan en llano Mamá, ellos son de La Loma Mamá, ellos cantan en llano Mamá, ellos cantan en llano Mamá, ellos cantan en llano Mamá Mamá Mamá, yo quiero saber Ay, mamá ¿Salf パ Skill! De dónde son los cantantes? Que los encuentro galantes Y los quiero conocer Con sus dramas fascinantes Que me las quiero aprender Mamá, yo quiero saber Ay, mamá De dónde son los cantantes? Que los encuentro con la fe, que los quiero conocer Con sus drogas fascinantes, que me las quiero aprender ¿De dónde serán? Ay mamá ¿Serán de La Habana? Ay señor ¿Serán de Santiago? Vámonos ¿Serán de verana? Son de la Loma Y cantan en llano Y verás como yo Mamá y yo son de la Loma Mamá y yo cantan en llano Mamá y yo son de la Loma Mamá y yo cantan en llano ¿De dónde será? 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 ¿De dónde esperas? 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 Con todo el sentimiento esta canción Quiero enseñarle al mundo los encantos Que adoran mi lindísima región A mi tierra querida yo le canto Con todo el sentimiento esta canción Para enseñarle al mundo los encantos Que adoran mi lindísima región Con todo el sentimiento esta canción ¿De dónde esperas? 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 Bueno, continuamos con nuestra presentación Que adoran mi lindísima región Que adoran mi lindísima región Para resumir Yo Society de la comfortura Laavana Maliuena calló el loyal de Guangan Me dijo a una ch преступa Que entiende la música de mi canción Don Adiós ncio simón Que al far pink concentrated Cali nido de Guangan Es amensuí Saberos su parte a los mantes Para resumir, yo soy Venezuela No me detiene un problema, yo sigo andando de frente Esta prendilla, mi gente, no la de bien en cualquiera De ti tan bueno y tan bien, que me dieron mis abuelos Tu gran herencia, tu suelo, donde nada es imposible Si me deje, me deje, me deje, me deje, me deje Si me deje, me deje, me deje, me deje, me deje, me deje, me deje Mi gran herencia, tu suelo, donde nada es imposible Para resumir, yo soy Venezuela Yo soy Venezuela, Brasilita de gloria y de abuela No me detiene un problema, yo sigo andando a ti bien Fuerte el aplauso para los niños cantores de Paraguaná ¿Dónde está el público de los niños cantores de Paraguaná? Gracias, ánimo para nuestros niños Bueno, buenas noches No hay quien me lleva la brisa Bueno, esta gaita tiene un don particular Que la van a interpretar Jessica Martínez Subdirectora de los niños cantores Fundadora de los niños cantores Comenzó a los seis años, igual que Irene Andreina También por aquí son representantes de los niños cantores Irene Andreina y Jessica Van a interpretar homenaje a Lee Ellas son representantes de los niños cantores Y son ex niñas cantores Dios quiso hacer en el cielo un tiro de balconianos Primero se fue Rajuche, compositor y coreano Después se fue Pache Vargas Y Dios se quedó a la espera Del cantor de Venezuela Del maestro a Lee Primera El dominado zou de pan, Mississippi El dominado Alliance son representantes de los niños cantores Mi dominado son representantes de los niños cantores Acompañándolo A su sepulcro con florecho día y el puñonaito Y yo me nací, lo que es como de tus tránsores de unidad en sus expresiones de un agujero marginado No imaginaba que de ser que no vería tanto Acompañándole a tus sepultro por flores rocas y el puñonaito Sus almas fueron canciones sus disparos, alabanzas y su tregua fue la muerte que le deparó el destino pero su idea quedó y la tendremos presente y seguiremos labrando el camino del mejor No imaginaba que de ser que no vería tanto Acompañándolo a su sepulcro por flores rocas y el puñonaito Y yo me nací, lo que es como de tus tránsores de unidad en sus expresiones Y yo me nací, lo que es como que de ser que no vería tanto Y yo me nací, lo que es como Y yo me nací, lo que es como Y yo me nací, lo que es como Por nuestra cultura Así estamos todos Trabajando por la cultura Seguimos entonces Con canto al héroe Y yo me nací, lo que es como Y yo me nací, lo que es como Sobre mí es una fiel, hoy gritando al sonreír, para un amplio ser feliz. Este sol es mi sol, para todos ador. Y no cuartamos de la suerte, libre de la cielo libre. Sabes como nunca me tocó andar, y nunca podré no tener, tu libre fuera inofensible. Alas se despliegan y se van, no entienden más de nuestro mar, con la liberación del Caribe. Y salve mi nacionalidad, donde se han podido refugiar, los derrotados de otros lados. Por el sacrificio de un héroe valiente, serás para siempre libre. Venezuela, por amor le rindo honor a mi bandera. Por el sacrificio de un héroe valiente, que más para siempre libre. Venezuela, por amor le rindo honor a mi bandera. Somos el continente, un prodigio, corona que exhibe en Sudamérica. Caracas fue la cuna de la libertad, visto donde trajo la independencia. Y no cuartamos de la libertad. Al gran y noble pueblo de Bolivar, un canto en este canto les dedico. Un canto a la venezolanidad, en alto escala obra de su hijo. Por el sacrificio de un héroe valiente, serás para siempre libre. Venezuela, por amor le rindo honor a mi bandera. Por el sacrificio de un héroe valiente, serás para siempre libre. Venezuela, por amor le rindo honor a mi bandera. Venezuela, por amor le rindo honor a mi bandera. Más fuertes los aplausos para despedir a los niños cantores de Maraguaná Más fuerte que no se fucha Excelente presentación Gracias por habernos acompañado Muchas gracias